El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de asentar un severo golpe a la dirección de Morena. ¿Qué ha sucedido con el proceso de expulsión de Alejandro Rojas Díaz-Durán decretado a raíz de su confrontación con la dirigencia nacional de este movimiento social? El Tribunal le ha dado la razón a Alejandro Rojas señalando que se violaron sus derechos políticos y constitucionales al no fundamentarse la expulsión realizada por instrucciones de Jacob Polensky. La pregunta que habría que hacerse es, ¿es necesario este tipo de acciones punitivas por parte de un movimiento social que pretende construirse a partir de noviembre orgánicamente ya como un partido político formal, operativo, con presencia territorial y que en este momento ostenta la calidad de organización mayoritaria en la estructura política nacional? Yo creo que es ocioso realizar esto. Sin embargo, parece que las confrontaciones en Morena se han iniciado. Ojalá que la elección de la próxima dirección nacional del partido no se constituya en una fractura institucional. No le convendría la democracia mexicana. ¿No le parece a usted? Muchas gracias por su atención.